No tenemos mucho público, pero la mayoría de los ciclistas están haciendo la pretemporada, por eso cuando empieza a caer un poco el frío, baja un poquito. Cuesta salir a practicar. Se tiene que preparar casi la mayoría, porque si no después el año es largo, y bueno, tienen una carrera más importante y más yendo al verano, así que hacen la pretemporada en esta fecha prácticamente y ya arrancan ahora. La vida que lleva el ciclista realmente es muy dura, porque no importa el frío, no importa la lluvia, las condiciones climáticas, igual hay que salir a entrenar. Sí, la verdad que es un deporte que es muy sacrificado, si bien uno disfruta mucho para todos los amantes del ciclismo, pero sí, es un deporte muy sacrificado, hay que tener muchas constancias y mucho amor propio también por la bicicleta, porque las condiciones climáticas muchas veces no son las mejores, pero hay que salir a pedalear todos los días, hay viento, muchas veces con un poco llovina, se sale igual, y bueno, así se va logrando el objetivo de a poquito. Por supuesto. Contanos esta jornada de ciclismo que comenzó a primera hora de la tarde, ¿con cuántas categorías? ¿Ha venido gente de otro? Sí, ahora están viniendo gente de acá de la zona, todo lo que hay alrededor de Salto, y no son carreras muy grandes, que son realmente para ir manteniendo las fechas, y bueno, hoy comenzó con la categoría de debutante mayor de 38 años, y la que está corriendo ahora actualmente es la categoría menores de 38 años, también debutante. Bien, fantástico. Y después sigue la categoría Master C, y después va a finalizar con la categoría promocional Master A y Master B, que son las dos. O sea, son varias categorías que se realizan durante toda la tarde, vos decís a lo mejor no mucha gente, pero realmente es un deporte que convoca a los adeptos a esta disciplina, realmente. Sí, 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 la verdad que sí. Como ya, como te digo, que por ahí no estamos en una fecha que por ahí trae mucho público y mucho pedalista, pero por ese motivo que se están preparando todos, están haciendo la pretemporada, es como que desciende un poquito el pedaleo de todos los pedalistas, así que ahora ya dentro de dos meses y pico ya van a empezar a mover, empiezan las carreras de ruta, también hace poquito terminó el Campeonato Argentino de ruta, y bueno, están todos en la preparativa. ¿Cómo está la gente de salto en cuanto al ciclismo, nuestros ciclistas? Bueno, viene creciendo de a poquito, viene creciendo de a poquito, y hay muchos chicos que están tan motivados, que han empezado de vuelta a pedalear y están entusiasmados. También hace poco, en marzo, el 25, 26, 27 de marzo, tuvimos la primera vuelta máster de salto, que se hizo la primera vez este año, y bueno, la verdad que muy contento por un buen balance, y la verdad que nos respondió muy bien la gente, el público, y eso nos dio mucha fuerza para poder seguir trabajando, y ya estamos mirando para el año que viene para hacer la segunda vuelta máster, y bueno, con el tiempo dirás si empezaran las ediciones. Exactamente así será. Vos hablabas de este trabajo de esta subcomisión, de los arreglos que están llevando a cabo, de repente para los tiempos que corran no es muy fácil llevar a cabo obras y mejoras, y este es un lugar enorme y que debe requerir de mucho esfuerzo. Sí, la verdad que el previo que tenemos es muy lindo, grande, bastante cómodo, y de hecho por muchos ciclistas que han venido de otro lado, y se van todos muy conformes. Obvio que el mantenimiento es grande, y bueno, también siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad de Salto, que siempre nos da una mano, y así también como hemos organizado la carrera, la primera vuelta máster, y también estuvo la gente de la Secretaría de Deportes, que también colaboró y nos ayudó, y también los patrocinadores que siempre están aportando algo.